Bajo las cámaras del compa Paco, el compa Catenaro en el audio Su compa mando presentando los corridos inéditos, se titula Ya lo prendí, por ahí composiciones, compa Jenny Villanueva ¡Se ni dice viejo! Y ya lo prendí No es por moda, siempre he sido marihuana Yo soy así No la compro, pues mi raza me ha enseñado La siembro yo La cultivo y en cortito cosechamos Un pinche blón Dale lumbre y en la clica lo rolamos ¡Qué lo querón! ¡Gardinero soy! Yo la cronósta, científico me siento Al ver el plantón Con pelitos de la gorila trescientos ¡Qué pinche avión! Risa y risa viendo el tiempo pasar lento Ya me pegó Marihuana y michoacano el pinche vato ¡Bien locochón! Y ahí les van a platicar Que por ahí me ven de mar Y en cada esquina Si ni me dan pa' comprar Que vienen a criticar Esta es mi vida Ya me la sé Ya me la sé Cuando hay sombra todo se lima en el árbol Ven como son Según amigos y por atrás me andan tirando Yo le chingué Gracias a Dios que nunca les pedí prestado Ya me la sé Les doy la mano y de que me andan jalando Ya los calé Y pa' delita voy Ya no hay reversa porque ya fríquen unos blones Y aquí sigo yo Siendo el chingón, siendo el mejor de los cabrones Ya amaneció Hay que chingarle pa' tripa que en pantalones Michoacano soy Vivo la vida erca y las rados cagazones Amigos no son Y ahí les van a platicar Que por ahí me ven de mar Y en cada esquina Si ni me dan pa' comprar Que vienen a criticar Y esta es mi vida